Decía Sigmund Bauman, al final de la independencia no está la felicidad, sino el vacío de la vida, la insignificancia misma también de la vida, y un aburrimiento absolutamente inimaginable. Hoy se habla mucho y de una forma muy positiva de ser completamente independiente, de ser una persona que no necesite ningún tipo de relación con cualquier otra persona, de ser una persona que es capaz de cortar un noviazgo, de capaz de cortar una relación familiar, capaz de cortar, básicamente lo que diría Marina Garcés. Hoy día el mayor acto de heroísmo emocional para la gente es huir, es el miedo, es la esterilidad. Básicamente yo tengo un amigo, me cae bien mi amigo, pero nunca me voy a abrir con él, nunca voy a tener algún tipo de amistad real más allá de que jugamos Halo o jugamos una cosa juntos o bebemos juntos, porque eso sería generar un lazo que no voy a poder cortar fácilmente. Necesito mantener todas mis relaciones así para poder tener independencia en mí mismo. Eso suena muy bonito, pero es una completa tontería, porque como ya lo dije, nos hacen capaces de generar lazos, nos encierran una burbuja invisible porque no somos capaces de verla. Después de todo hablamos con otra gente, a veces les aceptamos un café y todo eso, pero al final de cuentas todo lo que ellos digan, toda la posible influencia que ellos tengan, yo estoy cerrado ante ella. Y como yo estoy cerrado, sí, yo puedo intentar influir en el otro, y luego a cambio ese otro intenta empezar a influir en mí. Largo, no, nada, nada, nada. Seas mi novio, seas mi familia, seas lo que sea, tú no puedes inferir nada en mi vida. Yo soy básicamente un monolito de granito separado de toda la realidad. O sea, yo soy un ser humano que puede disfrutar a otras personas como si fueran un iPod, como si fueran unas papitas, y ya. Cuando me dejan de funcionar, a la basura. Así de fácil. A que claro, ahora la gente dice, ay, es que eres muy tóxico. O, ay, es que ya lo nuestro... Pues como que no. Cuando en realidad, pues es simplemente, ya me aburriste. Ya no le veo utilidad a lo tuyo. ¿Y por qué te aburrió esa persona? Pues porque no la dejaste entrar en tu vida. No la dejaste cambiar nada. Simplemente, ¿cómo no te va a aburrir si esa persona está ahí, te divierte un rato, y luego sácate, sácate? Vuelve a entrar, te divierte otro rato, sácate, sácate. Cuando ya tienen la costumbre de lo que hace esta persona para detenerte, pues... Ah, no, yo creo que ya no, eh. Ya no. Y bueno, también tenemos el contrario. La dependencia total que también puede encerrarse en esta burbuja. Hola, yo soy una persona a la que le han hecho mucho daño. ¿Podría ser básicamente mi mamá? Eh... ¿Qué? Sí, novia, quiero que seas mi mamá, cuídame, lávame, haz todo esto. Tienes que curar mis ideas, pero tú no me puedes cambiar. O sea, estás aquí para darme todo, absolutamente todo, y solucionar mis problemas, pero no, no intentes cambiar mis ideas. Pero si te vas, me voy a hacer daño. Pero, ¿what? ¿Cómo? Sí, así de loca y extrañas la dependencia. Esta persona se vuelve alguien que no puede vivir sin ti, pero realmente tampoco le importas como persona. Le importas como ese proveedor, le importas como ese cuidador, le importas como ese cumplidor de caprichos. Básicamente, tú te vuelves una especie de microbito que vive aquí, en la persona a la que te vuelves dependiente, pero en cierta medida, sigues aislado, porque por más amueganado que estés ahí, estás aislado realmente, porque al final esa persona, si no cumple, pues ya sabrá las consecuencias. Lo funas, o simplemente te haces daño a ti mismo, a manera de chantaje. Entonces, bueno, si ya vimos que la independencia total está mal, y la dependencia, como la codependencia, donde ambos son dependientes, está mal, ¿a dónde viramos? La interdependencia. Una interdependencia se da entre dos personas capaces de ser independientes, es decir, personas maduras, personas desarrolladas, y hasta cierto punto personas que son capaces de valerse de sí mismas, pero que deciden generar un lazo, con todas sus implicaciones. Básicamente, en resumen, Bauman dice lo siguiente, es una relación que va sin renunciar al yo, sin fundirnos con la masa heterodoxa, pero reconociendo que sin el otro es imposible haber un yo, pues en el otro está nuestro reconocimiento, aceptando la necesidad que tenemos los unos de los otros, no solo para vivir, sino para vivir bien. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Bienvenidos a la complejidad humana. Esto lo dice Bauman, a ser entrevistado sobre lo que pasaba en el documental de la teoría acerca del amor, un país donde, por diversas razones estatales, la gente ya no se junta, incluso las familias se desintegran, y la gente básicamente se muere sola, sin que nadie lo sepa, y pueden pasar años y años ahí en su departamento tirados y nadie se da cuenta, nadie nota que no están. Ellos son súper independientes, pero esa independencia realmente no va a más. No necesariamente es el camino a la felicidad, teniendo graves y severos problemas de depresión y de terminar con tu propia vida. No puedo decir la palabra porque YouTube desmonetiza o censura, pero creo que ustedes me entienden. Bauman propone la interdependencia, para no volvernos dependientes, ni para caer en esta espiral de silencio de la independencia total. Ok, yo soy una persona que me puedo valer por mí mismo, soy una persona madura, y tú eres, pues, lo mismo en lo que cabe, porque somos diferentes. Tus diferencias me van a afectar a mí, voy a dejar que me afecten, porque yo, en el campo de que esté cerca de ti, voy a afectar en tu vida igual. Ambos nos vamos a ir fundiendo hasta cierto punto, pero siempre vamos a ser dos diferentes personas. Pero ambos vamos a crear un nosotros. Un nosotros que elija completamente depender en unos puntos y en otros mandar. Básicamente, oh, bueno, yo sé que tengo razón en esto, pero ya te dije que no. Bueno, está bien, te doy tu lado, está bien, vamos por tu lado. O sea, una relación que es capaz de hacer un estirado y floja, un estirado y afloja, una relación que es capaz de permitir que dos otros se vuelvan un nosotros. Y está eso, es el punto final de la complejidad humana, que no es fácil. Y eso es lo bonito y eso es lo bello. La independencia, la codependencia y todo eso es bien fácil hacerlo, bien fácil empezarlo, pero no es bueno. Mientras que la interdependencia sí que es difícil, sí que implica uno estarse cuestionando a sí mismo sobre sí, solo lo correcto, cuestionar a otra persona, obviamente comunicándose, saber decir yo me equivoqué, o saber imponerse diciendo, no, es que estoy en lo cierto en esta ocasión. Pero es que cuál es la guía, cómo se hace aquí. La guía es tu pareja y la guía de tu pareja eres tú. Básicamente, escucharse, cuestionarse, crecer, hablar, construir, negociar incluso. Así de simple y así de fácil. Maldita sea. Bueno, si les ha gustado este video, dejar un comentario, dejar manita arriba, recomendarlo y compartirlo sería de gran ayuda. Si no más, por un momento se despide César Hernández, también conocido como Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la realidad es artificial.